Tres cámaras instaladas en el Magdalena Medio lograron captar a un jaguar, varias parejas de paugil pico azul y una de dantas. De estas últimas dos especies hace más de 20 años que no se tenía registro, por lo que las imágenes reviven la esperanza de que algunos animales que se han declarado en extinción aún puedan existir. Tener este registro y de una pareja con una posibilidad de que la hembra esté preñada pues es muy significativo para la salud del ecosistema y para dar cuenta también de la biodiversidad de la zona. Estas especies están en alto grado de amenaza, sin embargo han encontrado refugio en las zonas protegidas por Corantioquia. La protección de estas especies y el trabajo que estamos haciendo es parte de los procesos de declaratoria de nuevas áreas protegidas. La propuesta es hacer la conservación in situ en el lugar, por lo tanto estamos terminando los estudios técnicos jurídicos y la ruta crítica de declaratoria con la participación de la comunidad de más áreas protegidas y una de ellas estará en la zona del Magdalena Medio. Actualmente hay 169.818 hectáreas con declaratorias de protección para salvaguardar la fauna y flora y brindar espacios adecuados para su existencia.